Esta es la publicación con la que Kazoo habría confirmado el truene de su relación. Así como lo escuchas, y es que lamentablemente después de varias semanas de rumores, Christian Odal y Kazoo acaban de confirmar que efectivamente dejaron de ser una pareja. Obviamente los fans se encuentran consternados y sorprendidos, sin embargo algunos desean saber cuándo fue que terminó la relación. Y al parecer fue la misma nena trampa quien les diera la respuesta, ya que a finales del mes de marzo fue la última vez que compartió una publicación al lado del padre de su hija, en un momento en donde se encontraban en Francia por motivos de trabajo. Pero tan solo un mes después la historia era completamente diferente. La cantante compartió una fotografía en la que se mostraba en un tierno momento al lado de Inti, junto con una frase que no pasó desapercibida para los fans y que tendría que ver con la ruptura de Nodal. En esta decía que me saquen todo menos vos, lo que ahora los fans aseguran significa que pueden quitarle todo, pero mientras tenga a Inti a su lado podrá soportar cualquier cosa.